Grábenos, grábenos Pero no la juego cantando, tiene que cantar Yo sigo tu TikTok La gente anda bien prendida, el día de hoy se presenta Miranda, se presenta también Yandel ¿Qué pedo? ¿Qué, güey? ¿Qué tal? Hubo cambio de planes, y la neta nos dejamos venir a Yandel, güey ¿Eres el TikTok, no, verdad? ¿Qué más? Mientras entre, compas Compadre, queda compadre Compas todo bien, ves, prensame a tu vieja, güey ¿Qué te gusta de Yandel, Anel? Me encanta Güey, te veo bien servido, güey Me encantas más tú, güey Déjame, papi ¿Quién es mejor? ¿Wilson o Yandel? Papá ¡Yandel! Tíramelo, tíramelo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Mi gente, nos encontramos en las fiestas del Fitik 2024, aquí, en el Museo Sonora La gente anda bien prendida, el día de hoy se presenta Miranda, se presenta también Yandel ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo fino Güey, hay un gentío, güey, no mames Pásale, pásale Hay un desmadre, güey Mi gente, aquí está tocando Miranda Entonces, por eso hay un gentío Pásale, Ernie Qué, qué pedo Qué, güey, qué traes Todo chiquito, güey Para mí, mi amor, ¿cómo fue? Se perro, se perro, el ambiente está tranqui, pero está chingón, güey A pesar de saber que estaba todo mal Luego continuamos de estar juntos, que es el final Vamos, vamos a acercar, güey Esto es lo más cerca que vamos a poder verlo, güey Está muy cabrón, güey A la mierda Estoy en el Zoom más alto ¿Quién anda bien? No mames, cabrón No, güey, parece mierda Vamos, vamos a las fiestas allá y desmadre Una cheve, una cheve, una cheve, vámonos Está muy apagada la gente aquí, güey Está muy apagada la gente aquí, güey Está muy apagada la gente aquí, güey Oye, ¿ya tienen tiempo aquí? Ya, hace rato Y qué pedo, ¿ven? ¿Nos vas a ver a mi anda o también van a ir a Yandel? Ahorita nos vamos a Yandel Miezo, pues allá nos vemos entonces Sí, ahí nos vemos Sí, sí, sí Ya, seguimos Uy, se la aguanto, güey Oye, ¿sí está grabando? Sí, está en rojo, güey Oye, no le dijimos se alejarse, pero hubo cambio de planes Y la neta, nos dejamos venir a Yandel, güey De hecho ya se escucha De hecho ya se escucha A usar, a usar, a usar, a ver, güey Eso, toda esta gente Y sí Vamos para allá Vamos para allá No sabemos si la música que estemos escuchando sea en vivo O sea, pues ya, previo, ¿no? A veces ponen música mientras empieza el artista Entonces, vamos a ver qué pedo Vamos caminando todos hacia allá Esto es una sola calle que la hacían Yo digo que no ha empezado porque está allá más lleno, güey Pues allá se sabe un contenido Entonces, pero ahorita vamos a ver qué pedo Pero, ¿es el puro play o el corbato, güey? Sí, de hecho, sí, se escucha que no, no está De hecho la haza se escucha paradona Pero, te voy a decir algo, güey Se escucha mejor que Sebastián, ya, pero, güey No deporte,ंeren ¿Qué pedo? Ya se llama y hoy que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Y es que no aguanto la gana Ya quiero en mi cama Y si se te esté dispuesta, ya Dímelo ¿Se escucha bien? Acá andamos ya en Yandera, equipo. Vénganse, vamos a ver cómo está el ambiente. Veo la gente medio apagadona. Son aguas frescas. Pero con este parece reino ahí. ¿Eres el tiktok, hermano? Aquí andamos. ¿Qué? Vas a ser el primero. Hola, mucho gusto. Oye, mi hija, vamos a comenzar con una dinámica. Hay que me conteste dos de tres preguntas que les voy a hacer de Yandel. Les voy a dar 50 pesos nomás para que se compren lo que ellos quieran. A ver qué pedo. Y mira, aquí tenemos el primero. A ver, hermano. ¿Eres fan de Yandel primero que nada? Sí. ¿O tu hermana es más fan? A mi hermana. ¿Quién? ¿Tú dices? A mi hermana. Tu hermana. Va. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Quieres o no? A ver, güey. ¿Cuáles son? Mencioname tres olas de Yandel. Tres canciones. Eh, la de... Es que es mi hermana. La de abusadora. Ajá. La de explícale. Bueno, la de sex y movimiento. No sé. Va. Segunda. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el mejor dueto de Yandel? Pues la de sex y movimiento también, yo creo. No. ¿O cómo? El mayor... El mayor featuring. O sea, el mayor... El mayor colaborador de Yandel. Ah, ok, ok. Ay, no sé. Pues vas Bonnie porque no me acuerdo de otro. A ver. ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Qué pendejo! Oye, yo... No, pues guau. Ajá. Venga, vamos a darle. Venga, vamos a darle. Ahorita. Producción, el premio. O aquí está, mira. Cincuenta pesitos para que te compres una cheve, lo que quieras. Unos tostielotes. Muchas gracias. O lo vas a cojar. Paluber, paluber. Salud, ¿cómo te llamas? Muchas gracias. Leticia. ¿Quieres dar tu Instagram, Manal? No. Se pegaron. Adiós. O sea, vamos a buscar a alguien que se vea acá, reggaetonero machín, güey. Vamos a darle, vénganse. Alguien que veamos acá como que cantando y ya verga, ¿no? Yandel, güey, no se te entiende nada, güey. Felicidades. Felicidades. Ah, está más adelante. ¿Les gustaría que hayan un video? ¿Pero de qué? Preguntas de Yandel. Ay, no, yo no, yo no soy tan par. No se voy a saber nada. Ah, está, ¿es el equipo? No, no voy a saber nada. No vamos a saber nada. No vamos a saber nada. Si no, sí. Bueno. Si hubiera sido otra cosa, sí. A huevo. Bueno, seguimos, seguimos buscando. X y lave lave. X. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. Caen chichis ahí, güey. Mami, no me dejes solo. Papi, no me dejes sola. Te vengo usted le voy a venir. Te vengo aquí de allá. poquitas llevo cuatro tú manejas aquí pasándola a gusto si les gusta a Yandel? algo bien y tu? un viejito pues somos nosotros como de la vieja escuela de la vieja escuela el 2002, 2004 si pues si oye quien es mejor Wisin o Yandel? pues mira la neta los dos wey los dos hubiera estado chingon que hubieran traido a los dos wey pero pues ya ya vinieron el año pasado el Tecates Sonoro ya sabias que se cogió una de la vieja de otro wey? ah neta? jajajaja mientras se entre compadre compadre que compadre mientre compadre todo bien ves? prezame tu vieja wey ajajajaja ay wey chingodos hermano de salud sigan disfrutando seguimos de esta tu boca tu pie tus cintura dura dura eh me vuelve loco tu tu boca tu pie dura dura te viene extraño las pelucas wey sin que nadie nos vea anda grabando? si mon carnalito a ver dinos tu header wey por ahi que pedo? que onda? que trance? como te podemos encontrar en ti? toro espinosa toro espinosa papi claro que si y te lo estoy y tomalos por todos por el cuerno a huevo que si papa oye si te gusta yandar donel me encanta te veo bien servido wey me encantas mas tu wey que pedo porque hay dos wey porque hay dos no mas porque asi me gusta porque puedo porque puedo porque quiero y porque se me da la gana chingona hermanos saluditos continuamos hola como estan? todo bien? todo bien andan disfrutando donel? si esta bien padre y andel la verdad que les gusta donel? si 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 que año de que edad que edad tienen? veinte veintiuno oye si les toco yandel wey no mames si si estaba muy chiquitos pero nos toco en el kinder oye si oye si quieren ganar 100 pesos y las dos osea en conjunto si por tres preguntas de yandel no sabemos nada de yandel no sabemos nada de yandel oh que verdad a ver a ver a ver va 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 mira ya lo tienen entonces voy a empezar dime todas las canciones de yandel dime todas las canciones de yandel díganme entre las dos escápate conmigo esta como se llama? eeeeh 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 tu y yo wey la madre wey bueno a ver espérame quien es mejor wishy no yandel? yandel 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 uuuu a ver espérame espérame le voy a dar una ultima oportunidad ok quien fue el mejor dueto de yandel con quien saco su mejor colaboracion osea yandel a ver se nos isita wey se nos isita que pedo wey todo bien contigo todo bien wey que pedo te gusta yandel o ney? macizo a tio no te gusta? oye vienes acompañado? si con quien? con ella ella quien es? es mi esposa que tal? oye llamale porque les tengo un reto a los dos amor ve nos tienen un reto a los dos Se pueden ganar 100 pesos. ¿Cuánto? Para una cheve. Voy a ser ridículo. ¿No te gustaría andar o qué? No tanto, pero él sí. A ver, ¿qué edad tiene? 30. No, si te tocó. 27. ¡Vas a esta cuna! Lo agajo chiquito. Oye, a ver. Tienen que adivinar tres canciones. Digo, tres preguntas. Ok. Me tienen que decir entre los dos. Tres canciones de Yandel. Ok. Yandel 150. Permíteme. Y Encantadora como mi esposa. Ok, ok. Segunda pregunta. ¿Con quién sacó su mejor dueto? ¿Quién fue su mayor colaboración? ¿Con quién rompió éxito? Wisin y Yandel. ¡Venga, güey! Ahí te va, güey. ¡Aleganme, güey! ¿Quién es mejor? ¿Wisin o Yandel? Papá. ¡Yandel! Miramelo, miramelo. ¡Jajaja! 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 ¡¿Quién es mejor, güey! ¡¿Quién es mejor, güey? ¡¿Quién es mejor, güey? ¡Yandel! ¡Yandel! me gusta mas grande la neta la neta barbero que barbero jajajaja ya perdió ya perdió ya perdió ya perdió ya perdió ya perdió como estas? todo bien wey todo fino wey chelata chelata mucho gusto wey toda madre no tomes una foto o que? claro a ver si es el bueno huevo agua 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 como haces no? no? que sistema o que? me acabo de tomar una wey a huevo tome una huevita borra el rombazo wey ah que bueno chelata 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 ¿Qué más? ¿Qué opinas? A ver, ¿manguitos? ¿Unos manguitos? Manguitos, hielo. A ver, ¿tú qué me recomiendas? A ver, unas... ¿La combinación que llevo? Paritos. ¿Ok? Dale, dale, dale. Oye, hermano, ¿cómo están en Instagram? Monchosos de Nakbar, ¿verdad? Sí. Están, pues, en eventos. Perfecto. Eventos sociales. Oye, aquí van a estar todas las piezas de Pitic, ¿eh? Aquí vamos a encontrar, carnal. Aquí vamos a estar. No están en ningún lugar, solamente en eventos. En eventos, sí, estamos, a veces nos ponemos en el Parque Madero, dependiendo. Pues ya saben, síganlos, Monchosos Snack Bar. Ahí estamos, mira. Ay, baboso. ¿Qué andas haciendo? Vamos a ver, mira. ¿Qué tal si se te antoja? Qué bueno que tú nunca comes, güey. Ay, ajá. Se nos fue la chamaca, güey. Se nos fue, ahorita la alcanzamos, no hay pedo. Ahorita alcanzamos a nuestra comadre, la chamaca. A ver. ¿Cuál es la primera? ¿Manguito? No, cuál manguito, güey. ¿Qué? 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 Ay, güey. ¿Qué te antojó, güey? ¿Qué te antojó, güey? ¿Qué te antojó, güey? Bien pedazo, ¿eh? Algo bello. Algo bello. Pues algo bien. Síganlos, mi gente. Snack Bar, Monchosos. En Instagram, en Facebook. Sí, en Instagram y Facebook. Ahí están. Todo tipo de eventos. Todo tipo de eventos. Síganlo, mi gente. Continuamos aquí en las fiestas del Pity. ¡Ea! Se le cayó la sede, güey. Se le cayó la sede, güey. No, güey. Se le cayó la sede a mi compa, güey. Toda esta gente. Venimos a gritar, mi gente. Se acabó muy rápido el concierto este de Yander. Parece que cobró por minuto este cabrón. Pero bueno, vamos ahora sí a lo que son las fiestas del Pity. Allá al centro histórico. Seguimos caminando. Y ahorita nos vemos. A ver que nos topamos en el camino. No. 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 Y vias tan lindos. Y veíamos juntos. Entre pestañas.